No te me vuelvas loco, te puedo partir el cojón El carro yo no lo choco, pa' que lo venga a chocaón No solo es tener talento, sino conocimiento en la materia Pa' que el movimiento evolucione y no sé qué día media Muchos son los que han hecho del rap una música seria Pero nunca falta el que lo quiere hacer de comedia Decime esto ingenua, presumen ser los más rebeldes Y a la final nacieron para vestirse de verde No me impresionarán, porque siempre tengo presente Aquel perro que más ladra en la calle ni el que no muerde Incluso antes de Christopher Walla El que no escucha aconsejo a las buenas, muere a las balas mi pana No solo es sembra una planta y que regala Para en un futuro las mejores frutas posee que se cana Todos quieren ser parte de la prestigiosa escena De arrebatar cartera a los días de la quincena Luego se ahogan y lloran en la pena Porque la novela termina y ellos pagando condenas El elenco de los mejores actores Pero no hay protagonistas, mueren hasta productores De escenarios a la calle y luces son los reflectores Que en vez de tal un laquitos, huichas mis selectores Apenas escuché un MC, me convertí en oyente Llamó mi atención a escuchar versos sabios incuerdientes Me propuse aprender de las críticas de la gente Y siendo humilde sin creerme nunca al máximo exponente Preparando arte y huecas cerebros tan desnutridos Inundándolos de letras reales me he mantenido Y demostrando quedo al mando rimándoles contenido Siempre alerta de las brujas que me quieren ver hundido Es un flow intenso el que expreso y quebra tus huesos Reza pa' después de esto usted pueda salir ileso Es un contenido inmenso que pone en suspenso a menso Que expresan letras vacías y a mi rap quedan propensos En la cultura el artesano que se relaja sin paja En el bombo y caja y con Ron en la mano Y que usted me gana hermano no jure en vano Que esa promesa se irá como agua entre sus manos Miré, guardi que apunta el éxigo del Lirev Diré que dejaré sin signos su conciencia Miré, esto es rap real pa' que vacile Que no se trate de rimar si no desmotivo a una audiencia Miré, guardi que apunta el éxigo del Lirev Diré que dejaré sin signos su conciencia Miré, esto es rap real pa' que vacile Que no se trate de rimar si no desmotivo a una audiencia No te me vuelvas loco Te puedo fugir el coco El carro ya no lo choco Pa' que lo venga a chocar otro No te me vuelvas loco Te puedo fugir el coco El carro ya no lo choco Pa' que lo venga a chocar otro No, quédate quieto mientras medito O te quito sin esfuerzo con los versos que recito Que estoy en mi aposento y de momento necesito solo tiempo Para expresarme bajo un escrito erudito De composiciones líricas empíricas Bajo una base de clases rítmicas Pero haces tras compases que hacen una expresión magnífica Y colocan cada nota que explota una metida empírica Capite es un juego en donde el ego es tu enemigo La humildad y la sinceridad en todo ser un amigo Más la envidia te fastidia queriendo no verte vivo La hipocresía día a día queriendo convivir contigo Bienvenidos al purgatorio So que ser de un monopolio Mi feo es potente como un tiro de frente sin mente con un stand folly Oh, ustedes lo suene con a B.E.C. De modo de vida En los fucking controles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!